A ver... Ok, revisando la página de Arch Linux, veo que en las noticias del día primero de abril, en que lanzaron el nuevo disco de instalación de Arch Linux, decían que este disco iba a contener un nuevo medio o un nuevo script de instalación. La verdad creí que era una broma, porque el disco lo estaban sacando el día primero de abril, que es el Día de los Inocentes, que se celebra tanto en Estados Unidos como en varios países de Europa y del mundo. Así que no le paré bolas. Pero revisando, realmente este disco sí viene con un nuevo instalador. Así que en este video vamos a hacer una pequeña prueba. Obviamente ya lo he descargado. La imagen ISO que tiene 750 megas. Ya previamente lo descargué y lo probé. Y lo tengo por aquí. Una imagen ISO de Arch Linux del día primero de abril. Para la prueba voy a abrir VirtualBox. Aquí en VirtualBox voy a crear una nueva máquina. Entonces le pongo de nombre Arch Linux. Dejo 2048 de memoria RAM. Creo un disco duro virtual. Siguiente. Y voy a crearlo de tamaño fijo. Y voy a darle un tamaño de 20 GB. El disco sería tamaño fijo. Y de 20 GB. Y antes de arrancar, una pequeña configuración. Entonces aquí en sistema quitamos el disquete. Habilito el sistema EFI. En el procesador tengo un equipo con 4 CPUs. 4 procesadores. Así que le asigno 2 a mi máquina virtual. En la pantalla le doy la memoria de video al máximo. Y con esas opciones ya creo que es más que suficiente. En ocasiones aquí en el controlador gráfico. Si al arrancar da una pantalla negra. Podríamos usar este tal vez. VirtualBox Super VGA. Pero voy a dejarlo con este. Que viene por defecto. Y aquí le damos a aceptar. Doble clic para iniciar la máquina virtual. Selecciono la imagen ISO que acabo de descargar. Ok. Y aquí le damos a iniciar. Un segundo. Le damos aquí a la pantalla. Ver en pantalla completa. Modo pantalla completa. Capturamos el ratón. Y le damos enter para que empiece. La instalación de Arch Linux. Ok. Aquí estamos ya en la línea de comandos normal. Del instalador de Arch Linux. Si quisiéramos podríamos hacer todos los pasos de la instalación. Normal o típica. Y entonces para correr el script. Daríamos Arch. Arch install. Y enter. Solo que antes de dar un Arch install. Voy a. A aumentar un poco el tamaño de las letras. Para que se vea un poco mejor. Para eso. Voy aquí a. Ok. Es esto. Ok. El teclado por ahora está en inglés. Es. Set user. Share. KVD. Console. Fonds. Y aquí dentro de este console. Fonds. Hay unas. Fuentes. Perdón. Que el teclado. Se me olvidó que está en inglés. Ok. Hay muchos tipos de fuentes. Es. Pero la que. He probado. Y me ha parecido mejor. Es la. 222b. O la 220b. Podría ser. Entonces. Le doy. Set font. Ter. Menos. 220b. A ver. Como se ve. Ok. Ahí ya. Aumento. El tamaño. Y ahora si. Vamos a empezar. Con. La instalación. Dando Arch. Install. Entonces. Lo primero es. Seleccionar. El idioma. Del teclado. Entonces. Normalmente. Los teclados. Que usamos. En latinoamérica. Podrían ser. S. Para. S. Español. Que sería. Para latinoamérica. O para españa. O el otro teclado. Que es. Que utilizamos. Es el latinoamericano. Uno. O sea. Que empieza. Por. La. Pero no recuerdo. El nombre. Exacto. Entonces. Le doy. Un help. Y aquí. Dice. Que. Si. Tiene. Dudas. Escribir. La. Raya. Y. El. Ha encontrado. Que el teclado. Que necesito. Es. La. Raya. Latin. Uno. O. Y. A ver. Si. Lo cambio. Y. Ahora sí. Que. Tenemos. El siguiente paso. Es. Seleccionar. La región. Desde dónde. Se van a descargar. Los paquetes. No. Es el país. Donde estamos. Si no. La región. Desde dónde. Se van a descargar. los paquetes, por ejemplo yo estoy en Colombia y en Colombia no hay un servidor de Arts Linux el país más cercano que tengo es Chile que sería el número 4 o sea escogería 4 Chile si estuviera en España seleccionaría Spain 44 México debe estar también, México 27 o si lo dejo en blanco el sistema seleccionará me imagino que el más cercano o el más rápido el siguiente paso es seleccionar el disco de instalación, entonces sería el número 1 que correspondería al SDA de 20 GB que acabo de configurar que configure en VirtualBox luego sigue seleccionar el sistema de archivos podríamos seleccionar el 0 que sería el BTRFS por ahora voy a seleccionar el número 1 XT4 y aquí si queremos ingresar un password para encriptar este disco duro no le doy nada el siguiente paso es seleccionar el el hostname o el nombre de mi equipo entonces digamos que va a ser arch luego sigue ingresar el password del root y si lo dejo en blanco entonces va a quedar ese password va a quedar deshabilitado y ahora voy a seleccionar el nombre de usuario este usuario va a tener privilegios de administrador o sea privilegios con sudo mi usuario va a ser linux en casa el password vamos a poner linux 1,2,3,4 de nuevo linux 1,2,3,4 aquí es si queremos agregar otro usuario doy enter no necesito más ok en el siguiente paso vamos a seleccionar el escritorio con el que queremos hacer la instalación si seleccionamos 5 que sería el solo XORG obtendría una una instalación completa pero por línea de comandos si escojo 2 tendría GNOME yo últimamente he probado y me ha gustado KDE así que voy a seleccionar KDE lo que sigue es seleccionar el tipo de gráfica si tuviéramos Intel Nvidia como tengo una máquina virtual me podría servir el número 6 en el siguiente paso dice que podríamos aquí escribir los paquetes adicionales que queremos instalar pero la verdad le daré un enter porque no sé ni siquiera que va a instalar este script el siguiente paso es seleccionar ok es seleccionar la tarjeta de red entonces voy a seleccionar el número 1 que debe ser la tarjeta del VirtualBox y que se configure por DHCP o sea en forma dinámica y el siguiente paso es seleccionar una time zone ok una región una línea de tiempo una zona de tiempo entonces si estuviéramos en España por ejemplo sería Europe slash Madrid por ejemplo en mi caso yo estoy en América slash Bogotá enter y aquí tengo el resumen de la instalación el sistema de archivos por ejemplo ahí se ve XT4 SDA de 20 gigas la tarjeta la NIC la tarjeta de la tarjeta de red NP0 etcétera etcétera le damos enter y empieza la instalación de mi sistema de Arch Linux de dolores e i anh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!